¡Suscríbete al canal! El Che El mismo Déjame verla Seria, Carahuatay te va a encantar Ya me has hablado tantas veces de la selva misionera Falta mucho, Ernesto Creo que dentro de dos días más desembarcaremos El Paraná ya me parece infinito Celia, mire el pequeño muelle en el próximo recodo del río Por fin, llegamos Bienvenida, Carahuatay Alcánzame el martillo Con cuidado que no quiero accidentes Con Ernesto, la hierba mate va creciendo bien Así es, ha tenido un buen comienzo La hierba mate siempre la veremos verde y cubierta de hojas Los indios guaraníes, primeros habitantes de la selva misionera Se servían de sus hojas para preparar el mate Cada día la panza crece más Y las pataditas se me hacen más seguidas Creo que debemos volver a la capital para que nuestro bebé nazca allí Nuestro primer hijo El primer Guevara de la selva Lo llamaremos Ernesto como tú De verdad es fascinante Como para quedarse aquí toda la vida Mira Ernesto Mira Creo que lo impresiona un poco ¿Te imaginas la cara de Núñez Cabeza de Vaca Cuando se tropezó con este sitio? Parece un ejército de elefantes, reviers Si quieres regresamos a la ciudad Sí Para el nacimiento será mejor allá ¿Pero qué harás con las plantaciones de hierba mate? No te preocupes Vendré cada cierto tiempo Lo más importante ahora son los niños Ernesto ¿Te puedes quedar en la casa del fondo el tiempo que sea necesario? Gracias cuñado Pero cada vez me preocupa más la salud de Ernestito San Isidro es muy húmedo Tal vez permanecer aquí sea la causa de tantas crisis Está muy fatigado Tranquilo Ernestito Ya va a pasar ¿Te gusta? Sí Es agradable Estaremos muy cerca de los bosques de Baleano Donde los chicos pueden ir a jugar Dentro de poco seremos cinco en la familia Los más pequeños están en perfecto estado de salud En cambio al mayor se le nota que ha pasado por fuertes crisis de asma Ya no sabemos qué hacer, doctor ¿Y por qué no se va en una temporada a la Sierra de Córdoba? El clima de allí podría hacerle bien Fernando, no se puede negar la mejoría de Ernestito Después que nos establecimos acá Pero no está bien del todo Nuestra situación se torna muy inestable Instálate por algún tiempo en Alta Gracia Es un pueblo tranquilo Y hasta pudieras encontrar trabajo Pero lo más importante Su clima puede disminuir las crisis de Ernestito Recuerda que vas a mostrarle a tu tía que ya sabes escribir Querida Beatriz, me gustó mucho el aeroplano que me mandaste Estoy dando lecciones todos los días en el paso a paso Mándame una cartera de ir al colegio Muchos besos de... Tete Así está muy bien En la próxima carta ya le podrás contar que nos mudamos todos a una nueva casita Ernesto, vamos a jugar Hoy no puedo salir Hay mucho frío afuera Si quieres leemos historias ¿Cuál? ¿La del zorro? La que desees Mira, mi tía me acaba de enviar un nuevo libro Los Tres Mosqueteros Seguro que te va a gustar Así no puedes ir a la escuela Seguiremos con las clases aquí en la casa Y vamos a hablar en francés Oui, monsieur Parece que los sorprendieron en medio de una partida de golf Son sus amigos y estos dos Ana María y Roberto, sus hermanos ¡El carnero feroz está suelto! Mira como tienes muro en las rodillas Recoge las carteras que estamos en tiempo para ir a la escuela Ven, únete a nuestro equipo Eres grande Y justo nos faltaba uno Gracias Son ustedes cuatro los que forman el equipo No eres cordobés, ¿verdad? No hablas como nosotros No, no soy cordobés ni argentino Vengo de España ¿De España? ¿Es allí donde hay una guerra? Sí, por eso venimos acá, mi mamá y mis hermanos Mi papá vendrá después Las brigadas internacionalistas crearon un comité con varias acciones Para organizar a su mundo con tanto con la parte de su salud Papá, ¿sabes que los nuevos vecinos vienen de España? Sí, lo sé Debieron dejar su tierra ¿Y por qué el papá no vino con ellos? Es por la guerra, hijo La guerra divide a los hombres en dos bandos Y trae siempre tragedias como estas El papá de tu amigo es del bando de los buenos Y se enfrenta a un hombre que no es bueno con la gente de su propio pueblo Pero hoy las noticias hablan de victorias de los buenos Uf, estoy cansado Tienes que grabar un poco más Si no te alcanzarán los tiros Eso es, Negrina Ahí tienen franquistas ¡Viva los republicanos! Negrina, la perra de Ernestito Fue su compañera en todas sus aventuras infantiles Desde sus juegos hasta sus más extraordinarias excursiones Entre Ernestito y Negrina existía una gran relación de cariño Y por eso, la perra acostumbraba a dormir debajo de su cama La familia Guevara tenía un viejo carro Un Chrysler del año 1926 Le llamaban la Catramina No tenía silenciador y hacía un ruido tremendo Arriba muchachos, suban a la Catramina que nos vamos para la escuela La Catramina es el mejor auto del mundo Dale, Negrina, que te quedas Agüera, algún día Yo también iré tan lejos como mis bisabuelos Ya veremos ¿Ahora por qué no me acompañan al establo? Buen día Buen día para ustedes, doña Ana ¿Todavía la pinta tiene la ubre llena? Sí, doña Ana No se seca Este es el Ernestito, ¿no? Déjalo que la ordeñe Con delicadeza, Ernestito Saben que si se derrama la leche cuando se está hirviendo Se le agrieta el pezón a la vaca Y para curar un animal que esté agusanado ¡Sí! ¿Eh? Hay que colgar un sapo del cobote Adiós, abuelita ¡Venga a ver los Altagracias! Ya iré Disfruta el resto de las vacaciones en la playa Mamá ¡Qué interesante! ¡Qué interesante! ¡Gracias!